Muy buenos días a todos, en nombre de artesaníasdecolombia.tv Les damos la bienvenida, es el primer webinar del canal de contenido digital del artesano colombiano artesaníasdecolombia.tv Hoy estamos emitiendo desde Bogotá, Colombia Mi nombre es Luis Carlos Chaquea Nos ayuda en la organización el señor Sebastián Ruiz coordinando este webinar Aló, Luis Carlos Hola Alexandra, mucho gusto Hola Luis Carlos, ¿cómo están? Bien Alexandra, bienvenida Bienvenidos a tus artesanos conectados Bueno Escuchamos tus palabras para iniciar Perfecto, van a ser realmente muy cortas, pero sí quiero aprovechar la oportunidad Primero pues para decirles que para este 2016, como lo estaba mencionando Luis Carlos En el marco de nuestra estrategia artesano digital del sistema de información para la artesanía Inicia esta estrategia de los webinar y quiere activar su sitio artesanías.tv Bueno, esta es una nueva etapa que queremos lanzar hoy con este primer evento que le permitirá a los artesanos colombianos poder acceder a contenidos especialmente en esta primera etapa sobre tecnologías de información y comunicación aplicados a su negocio Vamos a tener contenido ya de algunos otros servicios de artesanías de Colombia El más próximo es sobre las asesorías puntuales Bueno, pues para nosotros es un placer hoy hacer este lanzamiento de esta estrategia Hoy nos convoca este evento de 20 pasos para iniciar un negocio en internet Más allá entenderán los artesanos que hoy, pues más allá de poder desarrollar el tema de manera profunda en una hora que es un tiempo corto Básicamente queremos motivarlos a emprender su negocio Todos sabemos que la tecnología hoy es mucho más sencilla y cercana para todos nosotros Y es el escenario perfecto para poder hacer negocios de una manera más sencilla y práctica Inclusive en algunos casos con menos costos de lo que se incurre en el comercio tradicional A veces creemos que el comercio electrónico no ocurre en gastos y que es gratis Pero no, realmente hay cosas que, de hecho el trabajo de uno representa pues un costo también para el negocio Por último pues quiero agradecerle, Interla ha sido uno de nuestros aliados en este proceso desde hace varios ya años Hemos tenido una serie de acciones de manera, no diría que, bueno, por lo menos hemos hecho unas acciones de manera anual Hemos realizado una serie de eventos, de seminarios, con este proceso de motivar ha sido nuestro aliado Tenemos algunos casos de éxito de artesanos que han emprendido su negocio Los conocemos, que más adelante tal vez podemos contarles y conectarlos con ellos para que les cuenten cuál ha sido su experiencia Y cómo les ha transformado la forma de ver su negocio, la forma de ver su oficio, la forma de trabajar Y cómo han sido un poco más efectivos y eficientes en sus procesos Luis Carlos, pues yo creo que ya tuviste la oportunidad de presentarte Pero bueno, quiero contarles que Luis Carlos es un empresario pero ante todo enamorado de la artesanía Nos ha acompañado en varias oportunidades y creo que es la persona perfecta, ideal para este primer inicio Porque trabajó en la artesanía, conoce los procesos, ha compartido con muchos de nuestros artesanos Entonces creo que va a ser muy fructífilo esta hora en la cual vamos a compartir Lo que les digo, abordaremos un tema desde los aspectos muy generales Pero pues estamos dispuestos a partir de hoy de poder atender todas sus solicitudes de información Si quieren que profundicemos en algún tema, es un nuevo proceso que arrancamos Y estamos abiertos a todas sus ideas, necesidades, en qué quieren, en qué temas quieren que profundicemos Si tienen una duda puntual no la pueden hacer llegar Y bueno, pues ahí estamos y quedamos a su entera disposición Nuevamente a todos los artesanos, a Interlad y a los del equipo del sistema de información para la artesanía Que están conectados en este momento, bienvenidos y éxito en este evento, gracias Alexandra, a ti muchas gracias Gracias a todo tu equipo, Artesanías de Colombia por hacer posible, como lo dije hace un momento Este proyecto es esta realidad, creo que, me puedo equivocar, pero creo que no Es el primer canal de televisión en el mundo dedicado al artesano Artesaníasdecolombia.tv A los artesanos que nos acompañan, bienvenidos, aprovechen esta posibilidad Antes de empezar, podría saludar a algunos que estaban en diferentes lugares de Colombia E inclusive diferentes a Colombia Y es de orgullo darse cuenta de que gracias a la tecnología podemos crecer Y pueden crecer nuestros negocios digitales, especialmente el de cada uno de ustedes Hoy voy a estar hablándoles de 20 pasos para comenzar un negocio en Internet Los invito a que usen nuestra etiqueta numeral artesano digital A las personas que ya tienen el Twitter y que ya saben poner un Twitter Y sigan a artesaníasdecol Arroba artesaníasdecol Algún día, y les decía hace un momento, pronto Realizaremos un webinar Donde se enseña cómo crear una cuenta en Twitter Para que todos podamos estar conectados Con numeral artesano digital Y siguiendo artesaníasdecol Por hoy, los invito nuevamente A que hagan sus tweets Tómense en una foto De donde están con la artesanía que tienen Compártanla por allí Y de manera personal Voy a revisarlos más tarde Y voy a darles un regalo De interlab.co De la Escuela Colombiana de Negocios en Internet Un regalo sorpresa Para una de las personas Que escogeré Que hagan tweets O pongan una foto Con artesano digital Y artesanías decol Yo soy Luis Carlos Chaquea Soy el fundador de Interlab Group Y de la compañía o marca Interlab.co Que cumplimos este año 10 años Y nos dedicamos a contribuir Al crecimiento del talento humano Y los negocios en Internet Mediante la capacitación y formación De ese talento humano Y de las empresas Que conforman ese talento humano Para crecer en los negocios En Internet En Latinoamérica Como reflexión inicial Entrando en el tema Quiero hablarles De lo que es conocido Como la brecha digital Hay tres razones principales De ellos La primera Es el acceso A adquirir equipos de cómputo Hoy ustedes Podrán estar conectados En una PC O una computadora De escritorio Podrán estar conectados Algunos en un teléfono celular Un poquito Los que ya son Artesanos digitales Más avanzados O podrán estar conectados En un equipo portable Con cámara Sin cámara Gracias a una banda ancha A una 3G A una 4G A una conexión En su casa En su negocio En su taller En cualquier lugar Del mundo Y El conocimiento Es importante Para eliminar Esa brecha digital Leía de algunos De ustedes Que no tenía Aún una presencia Ni una página En Facebook Ni un sitio web Pues hay que adquirir Conocimiento Para tenerlo Porque debemos Estar visibles A Todas las personas Que quisieran Adquirir Nuestro producto O servicio Y una buena forma De realizarlo Y más Para los artesanos Es teniendo Un conocimiento Con una presencia En digital Con ello Vamos a contribuir A eliminar La brecha digital Artesanías de Colombia Lo hace De esta manera Contribuyendo ya A que Nuestro gobierno Ha hecho Una penetración De banda ancha Ha llevado A equipos De cómputo A diferentes Lugares Recónditos De nuestro país Entonces Ahora Artesanías Contribuye Con conocimiento Conocimiento Es esto Que ustedes Están acompañándonos Hoy No tuvieron Que venir A la ciudad De Bogotá Sino con su Banda ancha Y con su Equipo Lo están haciendo Desde cualquier Lugar del mundo Especialmente Desde Colombia Si ustedes Aportan Con su Producto Y Con el Conocimiento Y el Aprendizaje De esto Que de manera Paulatina En su Programación Artesanías De Colombia Punto TV Va a hacer Y ustedes Asisten Y adquieren Conocimiento Y lo ponen En práctica Pues vamos A contribuir A eliminar Esa brecha Digital Mi cuenta Twitter Arroba Lse Chaquea Y no olviden Usar Artesano Numeral Artesano Digital Para hacer Sus comentarios Y debatir Acerca Del tema Quiero contarles Que existe Hoy algo En esta Introducción Que se llama El Cloud Computing Y Cloud Computing No es otra Cosa Que la Computación En la Nube En la Nube Es todo Lo que Está por Allá En el Aire Que Nosotros No sabemos Quizás Y de pronto Ni nos Interesa Por qué Está Funcionando Hoy Ustedes Me están Viendo Me están Escuchando Y están En sitios Recónditos Pero que Gracias a estas Nuevas Tecnologías Ustedes Lo pueden Realizar Es importante Que esta Computación En la Nube O conocido En inglés Como Cloud Computing Ustedes Lo Interioricen Porque Al momento De ustedes Interiorizarlo Sin necesidad De entrar A profundizar De por qué Esto se Crea Así Ustedes Van a Entender Que El mundo Ha Cambiado Y que La forma De dar A conocer Nuestros Productos Especialmente Hechos A mano Se Puede Dar Por medio De esas Tecnologías Un caso Sencillo Es este Webinar Otro Caso Sencillo Es Artesanías De Colombia .tv Otro Caso Sencillo Es el Correo Electrónico Que Ustedes Recibieron Otro Caso Sencillo Es su Página Que Tienen En Facebook Otro Caso Sencillo Es Su Web www.algo.com O La Extensión Que Sea Todo Eso Está En Servidores Está Por Allá En Algún Lugar Donde Se Está Ejerciendo Unas Tecnologías Que Permiten Que El Producto Que Ustedes Tienen Se Se Visto Por Las Personas Interesadas En Su Producto Internet Ha Evolucionado Mucho Y Hoy En Día Ya Estamos En La Internet 3.0 O Lo Que Es Conocido Como La Internet Semántica O Web Semántica Ya Se Ha Pasado Por La 1.0 Y Ustedes Me Van A Decir Ay Pero Yo Ni Si Estoy Ahí No Se Pre Sie Sie Hay Que Dar Un Primer Paso Pero Simplemente Quiero Darles A Conocer Cómo Es Que Esto Ya Ha Evolucionando Y Por Qué Nuestras Microempresas Por Qué Nuestros Negocios No Se Pueden Quedar A La Saga De Esa Evolución Tecnológica Del Mundo Porque Si Nos Quedamos A La Saga Pues Vamos Siendo Menos Competitivos Y Hoy La Economía Digital Hace Que Seamos Más Competitivos En Estas 20 Actividades O Pasos Para Empezar El Negocio En Internet Quiero Hacerlos Caer En Cuenta De Esta Situación Que Es Una Realidad Y Que Muchas Veces Por Encontrarnos Inmersos En Nuestro Trabajo No Nos Damos Cuenta De Que Es Una Realidad Y Que Debemos Actuar Para No Quedarnos Retrasados Y No Perder La Evolución Tecnológica Que El Mundo Nos Está Dando Entonces Tenemos Una Web 1.0 Que Supuestamente Terminó En El Año 2000 Tenemos Una Web 2.0 Que Terminó En El Año 2010 Y Ya Estamos En La Web Semántica En El Web Del Poder De La Palabra Que Está Entre 2005 Y 2020 Y Luego Viene Entre 2015 Que Ya Empezó El Año Pasado La Web De Ubicuidad Ese Es Lo Que La Web En Su Evolución Sé Que Van A Tener Muchas Preguntas En Lo Que Yo Voy A Hacer El Tiempo No Nos Va A Dar Para Solucionarlas Y En 40 Minutos Que Nos Restan Poder Solucionar Todo Lo Que No Hemos Hecho En Mucho Tiempo Pero Recuerden Que Este Es Un Proceso Evolutivo Y Artesanías De Colombia .tv Los Va A Llevar La Voluntad Como Lo Decía Anteriormente De Adquirir Ese Conocimiento Y Acompañarnos En Las Citas Programadas Que Se Harán Por Este Medio Muchas Personas Entrándonos Un Poquito Ya En El Tema Lanzan Negocios En Internet Día A Día Motivados Por Muchas Razones Por Querer Tener Una Presencia Por Ser Visibles Por Tener Unos Mejores Ingresos ¿Sí? Y Resulta Que Se Preguntan Después De Empezar ¿Qué Pasó Que Esto No Me Está Dando Resultado? Pues ¿Qué Pasó Que Nos Está Dando Resultado? Es Porque No Nos Capacitamos El Mundo Digital Es Una Nueva Forma De Hacer Negocios Pero Así Como Es Nueva Debemos Reaprender Del Mundo Offline Al Mundo Digital La Manera De Realizarlo Si Bien No Podemos Apartarlo Hay Muchas Cosas Diferentes Que Se Hacen En El Mundo Digital Que No Se Hacen En El Mundo Offline O En Mundo De Ladrillo Como Yo Lo Llamo Entonces La Respuesta Es Que Esos Fracasos O Esos Intentos De Hacer Un Negocio Digital No Funcionan Porque No Nos Hemos Preparado Para Emprender Ese Nuevo Proyecto Aprendiendo Las Nuevas Maneras De Realizar Entonces Yo Los Invito A Que Se Eviten Esos Dolores De Cabeza Y Esas Inquietudes Dedicándole Tiempo Al Conocimiento Como Lo Decía En La Brecha Digital Está En Ustedes Que Pongan Su Voluntad Y Aprendan Para Que De Esa Manera Como Está Ocurriendo Ahorita En Artesanos Digitales Que Están Haciendo El Diplomado De Emprendimiento Digital Con Unas Becas Que Otorgó Artesanías De Colombia Y Que Muchos De Ustedes Se Postularon Unos Ganaron Y Otros Están Haciendo Ese Proceso De Crecimiento En El Conocimiento Digital Entonces Estén Dispuestos A Aprender Ya No Hay Que Ir A Bogotá A La Capital Ahorita Desde Sandoná Nariño Desde El Darien En El Límite De Colombia Con Panamá Hay Artesanos Queriendo Aprender Desde Muchas Ciudades De Colombia Y Crecer Estudiamos Ahora Las Siguientes 20 Esclaves Que Basadas En La Experiencia Quiero Dejarles Hoy Como Ese Interrogante Para Que Ustedes Se Cuestionen Y Digan Que De Eso Yo ¿Y Y No He 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 ¿Y qué Estoy Dispuesto A Realizar Para Que Mi Negocio Crezca Gracias A La Nueva Era Digital El Primero De Todos Es El Liderazgo Liderazgo Es Lo Que Están Haciendo Ustedes En Este Instante Asistiendo A Este Webinar Estar Dispuestos A A Aprender Estar Dispuestos A Crecer En El Negocio Digital estar dispuestos a dedicarle tiempo para poderlo realizar ya, discúlpame quisiera saber si me están escuchando bien porque a veces hablo y hablo y hablo y de pronto el sonido no está bien si alguien me puede decir si me están escuchando les agradezco muchísimo, o bien sea por el chat o bien sea por vos, los que pueden Camilo Uquen, de Artesanías de Colombia me dice que perfecto, muchas gracias y disculpen la interrupción pero era el propósito no hablar sin que me estuvieran escuchando y bien entonces, ese liderazgo es el primer clave y paso que ustedes deben dar estar dispuestos a que si tienen magnífico que ustedes lo hacen que durante generaciones o tiempo no desean entrar a ser el artesano digital para que estas nuevas tecnologías le enseñen entonces tiene que haber liderazgo tienen que estar dispuestos a sacrificar ahorita y cuarto que ese sacrificio es conocimiento para ir a un webinar, para ir a aprender para tomar nota de lo que se está diciendo allí aceptar ese reto para poner en práctica lo aprendido y de esa manera, con conocimiento poder poco a poco sin ningún desespero, por favor porque esto tiene muchos matices entonces a veces uno se angustia ¿por qué yo no he hecho esto? ¿por qué no he hecho lo otro? el primer paso es que ustedes sean líderes digitales de su propio negocio por eso nuestro bien hashtag o etiqueta que ven en pantalla numeral artesano digital porque ustedes son ejemplo ustedes deben darlo y ya no hay excusa a que porque estoy lejos de la capital de mi departamento o la capital de mi país ustedes tienen en sus manos el poder de crecer digitalmente asistiendo al conocimiento que artesanías de colombia.tv les da para eso por favor dediquen tiempo aprendan de lo que se está diciendo acá y pónganlo en práctica ese es el primero para empezar su paso en negocio en internet y quiero dejarles a este señor inspirador que se llama Steve Jobs que fue un artesano en sus inicios 1974 cuando decidió ayudarnos a contribuir a eliminar esa brecha digital mediante la creación de un equipo de cómputo y una filosofía de comunicación fue un artesano fue un artesano su primer equipo lo hizo en un garaje esto esto puede llevar o puedo llevar diciéndolo muchos años de mi conferencia pero no me canso de decirlo porque cuando ustedes escuchen este discurso que lo voy a compartir no lo vamos a mirar en su totalidad ahorita aquí porque nos demoraríamos 15 minutos que que está pero les voy a invitar a que por favor les voy a invitar se los voy a poner aquí por el chat les voy a invitar a que lo miren y ustedes lo vean después con mucha calma es un discurso inspirador que permite como su palabra lo dice ver en alguien como es hacer una idea realidad vean ese video con calma no lo vayan a ver ahorita y se van a dar cuenta lo inspirador que puede ser una persona con liderazgo que claro es una persona que ha logrado muchas cosas para toda la humanidad pero que empezó como hemos empezado nosotros con cariño con amor con liderazgo con esfuerzo a cumplir nuestras metas y objetivos y para hacer nuestro negocio en digital pues se necesita de ello porque tenemos que reaprender las nuevas maneras necesarias para crecer e iniciar un negocio en digital nuestra segunda actividad que debemos tener es investigar los mercados una vez seamos líderes hemos dedicado tiempo hemos organizado con disciplina nuestra agenda y hemos decidido entrar al mundo digital y hemos decidido aprender pues tenemos que investigar y que es investigar los mercados hay que usar estas herramientas ustedes tienen algo a su mano porque todos tienen una computadora donde hoy están conectados una tableta un teléfono y existe esa conexión a banda ancha y existe algo que se llama los buscadores ustedes pueden entrar y buscar investigar el mercado en google.com y decir cestas de FIQUE y ver quien hace que negocios hay en cestas de FIQUE en Estados Unidos vayas al idioma español a google.es por ejemplo y busquen allí que hay en España vayan a los países latinoamericanos como México Argentina y Chile que son muy similares a nosotros en avances tecnológicos igualmente busquen y vayan a Colombia y miran que hay que es eso que es esa investigación hoy no tenemos que irnos a unas bibliotecas físicas repito estar en las capitales decir que es que no tengo en mi pueblo una biblioteca para hacer una investigación de mercado en libros hoy toda la biblioteca más grande del mundo la tienen gracias a internet y a esos buscadores que nos permiten mirar quien hace algo similar a lo que estamos haciendo esa investigación de mercados nos va a permitir investigar su palabra lo dice referentes en la web de tal manera que nosotros miremos y al analizarlo digamos esto me gusta yo podría hacer esto yo podría hacer algo similar esa es la segundo que les recomiendo que deban realizar en esto tienen que mirar en esos países que investigaron los pioneros quien es el que lo ha hecho mejor porque eso es un referente y a esos referentes nosotros podemos ir emulando internet ya lleva muchos años los webs llevan muchos años los ecosistemas digital llevan muchos años quizás aproximadamente unos 20 años desde que tenemos los primeros websites comerciales no es mucho pero si ha evolucionado muy rápido entonces tenemos unos pioneros en casi todos en casi todo y hoy nosotros artesanías de colombia punto tv somos pioneros ya y ya podemos ser un referente pero ustedes lo van a hacer en cada uno de sus productos que realicen investigando y viendo a cual pueden emular la tercera actividad a tener en cuenta es la viabilidad la viabilidad quiere decir miremos y preguntémonos si estamos seguros que ese es el producto que vamos a vender ustedes pueden tener diferentes productos artesanales dentro de su cadena de productos y catálogo pero alguno de ellos ustedes por sus ferias que han asistido por las asesorías de artesanías de colombia por lo que les han dicho sus clientes ven que es más viable vender y vender por internet entonces no hay que empezar con todos miremos cual consideran ustedes que deben vender hágase esa pregunta es posible que yo tenga ganancias la siguiente pregunta al vender ese producto a través de internet es factible que la producción más el empaque más el envío haga que ese producto llegue al consumidor final a mi cliente a algún lugar del mundo y mi empresa mi artesanía mi microempresa obtenga utilidades compraríamos nosotros el producto que estamos proyectando vender por internet muchas veces intentamos vender un producto pero ni nosotros mismos lo compraríamos por diferentes razones porque no nos gusta porque la calidad no se ve la mejor porque de verdad es demasiado pesado y yo no lo compraría por internet porque el volumen no aplica porque el precio no da entonces cuestiones en eso tranquilamente para ver si es viable que ese producto que ustedes quieren vender se venda porque ustedes lo comprarían o otra persona lo compraría están dispuestos a vender ese producto en línea recuerden que internet rompe barreras de tiempo y espacio internet permite que el producto de San Donán Nariño me llegue a mí aquí a Bogotá o le llegue a otra ciudad o otro país del mundo porque nos da la visibilidad nos permite un proceso logístico y nos está rompiendo que yo tenga que ir hasta San Donán a comprar ese producto que me encanta y que no podría viajar sino por medio de la web por medio del comercio electrónico poder comprarlo los negocios por el simple hecho de estar en internet y ofrecer sus productos se convierten en transnacionales antes esa palabra multinacional o transnacional era solamente para unas pocas marcas hoy en día lo son para todas las que tenemos la posibilidad de mostrarnos a través de nuestra presencia digital micros pequeñas y medianas empresas pueden aspirar a competir en los mismos terrenos de los grandes y podemos pensar en atacar determinados nichos esos nichos son los que ustedes conocen esos nichos son los que ustedes saben hacer con su producto esos nichos son los que le van a permitir a ustedes especializarse y con el trabajo de liderazgo y decisión tomada cambiar los paradigmas que tenemos en nuestra comunidad en nuestro entorno familiar en nuestro entorno de negocio de pensar de que no podemos llegar a otros mercados ante todo quítese esa negación de que no pueden si lo podemos hacer y hoy las tecnologías están y tenemos que aprender de ellas para poder llegar a nuevos mercados vendiendo en línea hay una transformación que tiene esta palabra en inglés e-business es la transformación del negocio electrónico que nos ha hecho esa transformación que accedamos a nuevos mercados que tengamos nuevos productos y servicios nuevos canales de distribución muy bueno venir a una feria a la capital del departamento a la capital de la república a la del pueblo pero muchas veces esos costos son un poco altos entonces canalicemos nuestro esfuerzo para este nuevo canal de distribución internet no es más que un nuevo canal de distribución lo que pasa es que hay que aprender cómo se maneja ese canal de distribución tenemos nuevas empresas que crecen rápidamente gracias a los negocios virtuales que ustedes sean los líderes que ustedes sean los primeros eso es lo que buscamos y pretendemos en latinoamérica como país colombia pionero del crecimiento del artesano digital nuevas relaciones con clientes proveedores socios y empleados aquí estamos creando una nueva relación artesanías de colombia está creando una nueva relación con ustedes hoy tenemos 100 personas que no tuvieron que venir a la capital para poder aprender de esto con este nuevo canal con esta nueva relación de digital ustedes lo pueden hacer igualmente para sus marcas para poder mostrar de manera independiente por medio de un webinar cómo es que hacen sus productos de hecho voy a traer un pequeño ejemplo de nuestra compañía nosotros hacemos tres webinars semanales y atendemos a personas de toda latinoamérica en habla hispano si no abandonamos lo presencial porque esa es la conjugación perfecta el manejar lo presencial con lo virtual pero tenemos oportunidades de reunirnos aproximadamente con mil personas de la semana de toda latinoamérica por medio de estas nuevas relaciones y transformaciones del negocio offline en el negocio digital se estén conscientes de ello de que esto existe para realizar un negocio en internet hay que escribir hay que pensar en la creación de un plan de negocios no lo miren complejo por favor mírenlo escribirlo en una hoja escribirlo a mano escribirlo los que sean más hábiles en su computadora hacer un plan de negocios no son 20 hojas ni 100 escríbalo en dos hojitas que tenga estos puntos que vienen ahí un resumen ejecutivo una definición de proyecto un público objetivo y mercado potenciar un plan de marketing una estrategia unos requerimientos tecnológicos un equipo directivo y organización interna un modelo de negocio y un plan económico y financiero y un análisis de debilidades oportunidades fortalezas y amenazas estos puntos son lo que configuran un plan de negocios no estamos muy ávidos de escribir pero es necesario que lo describamos para saber para dónde vamos porque eso es un plan cuando ustedes hacen un viaje a un lugar que no conocen hacen una ruta de viaje hacen una ruta del camino por aquí por aquí voy a parar los kilómetros que voy a recorrer son tantos los municipios son estos me voy a tardar tantas horas debo tener este presupuesto porque tengo que pagar un hotel porque tengo que echar combustible porque tengo que alimentarme porque tengo que descansar porque tengo que hacer varias actividades si ustedes planean su viaje de turismo ¿por qué no van a planear su plan de vida en el negocio? entonces y más en digital porque ustedes no conocen todo lo que hay en digital luego deben investigar un poco de ello para que ese plan de negocios le permita dar esa ruta de navegación y ustedes tener claro el camino a recorrer para llegar a esa meta u objetivo que debe ser la del éxito de sus negocios digitales cinco proveedores confiables de productos claro ustedes tienen que ver como en toda empresa del mundo offline o del mundo de ladrillo ¿a quién les voy a comprar mis insumos? ¿a quién les voy a... si los estoy sembrando en el caso muy artesanal ¿cuál es la semilla? ¿en qué tierra la estoy sembrando? ¿cómo la debo recoger? pero no solamente la de la fabricación de su producto aquí tengo proveedores diferentes a los del mundo offline como es ¿quién va? ¿dónde voy a alojar mi sitio web? ¿quién es el... ¿dónde voy a comprar el dominio? ¿dónde voy a tener un administrador de contenidos? ¿quién me lo va a proveer? ¿quién me va a proveer la herramienta para yo recibir pagos? ¿quién va... electrónicos? ¿quién me va a proveer la recogida de mis paquetes para que se los lleven al cliente que me compra online? entonces tienen que pensar de que hay otro mundo de proveedores en el cual ustedes tienen que contactar y de la mejor manera aprendiendo poder analizar y estar decididos a que se va a hacer una opción para que su negocio sea exitoso sexto tenemos que escoger un buen nombre de dominio ¿qué es eso de un buen nombre de dominio? el nombre de dominio es no es otra cosa que la dirección web que ustedes tienen en su sistema para que los encuentren así como ustedes tienen en el mundo real una dirección web perdón una dirección fija para que ustedes lleguen a su local a su casa donde trabajan a su municipio donde están y allí viven y tienen su empresa artesanal así tienen que encontrarse en el mundo digital y eso se llama dominio ustedes pueden adquirir dominios en varios sitios yo estoy poniendo algunos ahí en pantalla y no se preocupen que esta presentación les va a quedar a ustedes en artesaníasdecolombia.tv para que la puedan repasar después con calma igual que esta grabación ustedes pueden entrar a uno de esos sitios y comprar su dominio algún día haremos un webinar de cómo comprar el dominio para que ustedes lo aprendan en 45 minutos y lo puedan poner en práctica tener un dominio propio es muy importante porque nos permite dar una identidad profesional de nuestra empresa aparte porque nos permite ser encontrados en esa web 1.0 2.0 3.0 o 4.0 que les hablaba al inicio un ejemplo de esos beneficios con un artesano colombiano que ha hecho una labor muy interesante se llama carrielarte.com este es un pionero pero es un pionero que lleva año y medio cuando artesanías de colombia dio la oportunidad a artesanos de entrar en un plan de crecimiento y este tuvo el liderazgo y lo ha hecho bien tiene un dominio que se llama carrielarte tiene una cuenta en twitter que se llama carrielarte tiene un instagram que se llama instagram.com carrielarte tiene un email que se llama info carrielarte .com tiene una identidad en su empresa con un dominio y un nombre propio y de pronto ustedes ni se preguntarán en qué ciudad de colombia está no está en digital está en carrielarte .com y todo su ecosistema digital no se les olvide que les tengo un premio especial a los que tomen una foto pongan numerar artesano digital sigan artesanías de col arroba artesanías de col por twitter y si les parece hacer mención a mi cuenta arroba ls chaquea con gusto muy bien esto es parte importante del dominio el dominio es su nombre en el ecosistema digital debe ser fácil de recordar y divulgar no debe ser confuso ni susceptible a errores ortográficos que se ajuste al tema de tu empresa al tema de tus artesanías no le pongan el nombre del perrito ni el nombre de la abuelita sino que sea algo que tiene que ver con su producto si hacen hamacas póngale algo relacionado con hamacas si hacen artesanías joyas en filigrana póngale algo que tenga que ver con joyas y filigrana a su dominio y que la palabra sea una palabra clave séptimo entre las claves tienen que tener un buen proveedor de hosting confiable el hosting no es otra cosa que el lugar donde su dominio y su web realizada se hospeda entonces debe estar allí deben contar con un buen proveedor que le sostenga 24 por 7 que tenga un soporte para ustedes y su sitio web no se caiga porque si se cae pues van a perder la oportunidad de que alguien entre y los visite y haga un acercamiento para hacer un negocio y si tiene pues comercio electrónico pues que les compre tiene que pensar en algo en la que se llama la arquitectura estas 20 claves ustedes las van yendo revisando una por uno luego que es arquitectura arquitectura es cuando ustedes hacen su vivienda cuando ustedes tienen su lugar artesanal ustedes hacen una arquitectura de su taller ustedes dicen aquí voy a poner las materias primas acá voy a poner mi papelería acá voy a poner mi computador aquí voy a poner el sitio de trabajo en los procesos aquí la materia prima aquí ya la materia elaborada aquí ya la elaboración aquí el empaque aquí listo el producto para ser despachado aquí la tienda física para cuando venga un cliente y exhiba mi producto a mi tienda física es decir a mi local igual es la arquitectura de la información que es el home quienes somos cuál es mi catálogo cuál es mi historia cuáles son mis productos cuáles son mis videos eso en la medida que el negocio sea pequeño o grande la arquitectura va a ser más grande en la medida de que su negocio va creciendo su local se va agrandando pero hay que pensar en cómo los clientes nos van a ver en nuestro sitio web no lo miren complejo vean lo sencillo y verán de esa manera ustedes pueden hacer el dibujito de la arquitectura de su sitio web por eso es importante lo que les decía antes de investigar el mercado porque ustedes van a ver allí en el paso 2 en la actividad 2 como los referentes o los pioneros que ustedes vieron tienen cierta arquitectura claro a veces uno quiere ser muy grande cuando ni siquiera ha dado el primer paso no se necesita tener una super arquitectura porque hay que empezar de chico entonces la arquitectura es más simple y ahí poco a poco se va creciendo el noveno punto es las funcionalidades de sitio y diseño web y usabilidad ¿qué es eso? resulta como ven ustedes en la imagen los sitios web hoy se están viendo en diferentes dispositivos antes era solo esa computadora de escritorio grande ahora existe esa más un computador portable más una tableta más un celular hay que hacer los sitios web en lo que es conocido como web responsive es decir web responsable para que el diseño sea realizado de tal manera que en cualquiera de tal dispositivo se puede ver la gran mayoría de las personas hoy están haciendo la búsqueda por los teléfonos móviles y si su web no está diseñado para que se vea allí pues van a perder la oportunidad de que esa persona que los encuentre a ustedes les compre por lo menos haga un acercamiento por ustedes entonces cuando se enfrenten al diseño web y la palabra usabilidad quiere decir de que sea usable en todos los dispositivos y para todas las personas tienen que pensar en ello y exigir a la persona que lo va a realizar que sea hecho en esta forma de verse en todos los dispositivos 10 hay que tener un software de administración de contenidos y de comercio electrónico hay que tener lo que es conocido como un cms es una palabra en inglés pero para hacerlo y bajarlo más es un administrador de contenidos en el cual ustedes puedan cambiar los contenidos de su web si salió un producto nuevo puedan poner la foto nueva la descripción poderle poner el precio y que sea manejable que sea sencillo acorde a su negocio es decir no cosas tan grandes administradores de contenido hay muchos y hay administradores de contenido gratuitos que ustedes pueden encontrar y que su asesor en el crecimiento de su negocio digital les va a poder decir hay que tener en eso un carrito de compras es un administrador de contenido especializado para tal como lo tiene el referente carrielarte punto com que le permite que las personas compren en línea 11 hay que tener una cuenta de pagos en línea acuérdese que les estoy hablando de 20 actividades 20 pasos que deben tener o claves para empezar su negocio en internet esto es como un checklist es una lista de chequeo tienen que tener una cuenta de pagos en línea que les permita a ustedes ponerlo en su CMS en su administrador de contenido y recibir a las 3 de la mañana una persona que les compre a las 5 3 5 un día festivo les compre en línea y pueda pagar con su medio de pago digital 12 hay que hacer cero esto es optimización en motores de búsqueda es una palabra en inglés pero es quiere decir que su sitio que su ecosistema digital su sitio web sus redes sociales sean indexadas por estos buscadores el más conocido google vino yahoo sean indexadas con las palabras claves para que cuando una persona busque hamacas colombianas encuentre estoy dando un ejemplo o carril colombiano encuentre su compañía y vea su web vea sus sitios sociales su ecosistema y se acerca a ustedes ahí lo que están haciendo es haciéndose visible y para eso hay que aprender un poco deseo paquete contable el negocio como todo tiene unas cuentas entonces hay que pensar cuál es el software que ustedes quieren o pueden usar hay software gratuitos para poder manejar la contabilidad de su negocio digital 14 paquete de análisis web 14 de 20 ese 14 de 20 análisis web tiene la relación con la análisis de la información que debe ustedes tener acerca de su sitio de su ecosistema digital cada acción que se realiza en su sitio web es analizado por un paquete de análisis web o una aplicación el más conocido y gratuito se llama google analytics que nos permite mirar quién nos está visitando de dónde qué parte de nuestra arquitectura de información de nuestra web están mirando más si es este producto o es este otro y una cantidad de información que nos da un criterio para poder mejorar y hacer y ejercer acciones valederas para el crecimiento de nuestro negocio 15 es importante conocer la competencia regístrese en la competencia muchas veces la competencia no es esos pioneros que veíamos en la actividad o paso 2 esos son pioneros competencia es el que está compartiendo el mercado contigo para vender regístrese de buena manera y mírelo para ver qué cosas hacen buenas y ustedes también o qué cosas ustedes hacen buenas que ellos también pueden realizar afortunadamente tenemos hoy herramientas que nos permiten hacer esto de forma gratuita pueden visitar alexa.com ustedes lo googlean y cuando tengan su sitio pueden buscar y compararse lo de ustedes con otro sitio en alexa y estar analizando esas competencias para aprender de ellas google toolbar es otra herramienta que les permite analizar la competencia si hacemos comercio electrónico pues tenemos que contar con unas tarifas de envío tenemos que mirar cuánto vale el envío de nuestro producto de un lugar a otro tenemos que contar con compañías que hagan esta logística de recogida de nuestro producto en nuestro taller y llevada de manera terrestre aérea o marítima y esas tarifas ponerlas en nuestro e-commerce o comercio electrónico para que la persona sepa cuánto vale el producto más el envío y poderlo mandar a ese cliente y esa persona pagarnos por el producto que está adquiriendo 17 tenemos que pensar en la seguridad de la información y vacar de datos lo más importante que nosotros tenemos en el mundo digital es el contenido y la información por eso debemos prevenirnos con nuestra compañía de hosting de que nos craqueen nuestro sitio de que nos lo escaneen y se roben información de que hagan una penetración por medio del correo electrónico de ponernos antivirus para que no nos dañen nuestra información y hacer backup de información permanente hay varias formas de protegerse es un poco ya más del equipo que conformen ustedes que los asesore para que les diga por favor en el hosting pónganme todo esto para que no tenga inconvenientes y me vayan a dañar la información de mi negocio 18 el 18 casi siempre el marketing digital es lo que a todos nos gusta hacer antes de tener cualquier cosa y mira que esto va de manera cíclica el marketing digital es el paso casi de los últimos 18 de 20 qué cosas debemos tener en cuenta en el marketing digital el ecosistema digital la web nuestras redes sociales el blog nuestras plataformas de webinars nuestros portales diferentes al principal posicionar en buscadores SEO analítica web publicidad en buscadores comunicaciones corporativas poniéndonos en nuestro web así como artesanías de colombia puso que hoy había un webinar lo puso en el web de ellos puso una publicidad en sus redes sociales y viralizó la información hacer marketing de afiliación generar permanentemente comunidad hacer email marketing hacer marketing viral hacer marketing de contenidos hacer mobile marketing y gestionar las relaciones de los clientes de manera electrónica 12 puntos importantes a realizar y se están dando cuenta cuánto nuevo hay que aprender porque esto yo lo estoy diciendo ahorita me restan tres minuticos pero esto es todo mundo de aprendizaje ustedes cuando tomen la posición de liderazgo de empezar un negocio digital se han dado cuenta de que tienen que reaprender muchas cosas que se hacían en el mundo offline para hacerlos en el mundo online que hoy casi es uno mismo pero que el mundo online en conocimiento es desconocido por eso hablamos que en la brecha digital encarguemos nosotros del conocimiento que ya la banda ancha y los equipos se encargan otras empresas pero para esto necesitamos aprender y tienen que dedicar tiempo entre el marketing digital están las redes sociales que tienen mucha importancia hoy en día y nos democratizan la manera de nosotros llegar de una manera más económica algunas redes sociales no todas debemos tenerlas debemos empezar con poco pero si poder hacer visible nuestra información nuestro contenido generando comunidad en las redes sociales y ya terminando 19 de 20 y como hacemos todo eso pues yo les digo que hay tres mosqueteros para realizarlo tres mosqueteros es tres personas comprometidas la primera son ustedes que es lo que llamo el productor lo segundo es un desarrollador casi siempre un ingeniero de sistemas o un técnico de sistemas que te va a ayudar a decir oiga donde compro el dominio donde compro el hosting cual es el CMS el administrador de contenidos que Luis Carlos nos habló allá yo lo tengo aquí en esta presentación como hago para meter toda esa información allí como hago para hacer el SEO como hago para que me vean visiblemente en mi web e interfaz en las redes sociales eso un desarrollador y un tercer mosquetero un diseñador web como hago para que esto se me vea bonito como hago para que sea agradable como hago para que conjuntamente con el desarrollador mi diseño web sea usable y sea responsive design o diseño responsable para que se vean todos los dispositivos inicialmente tienes que tener ese equipito de tres mosqueteros ya tienen uno ahora busquemos el desarrollador y el diseñador y con eso podemos empezar y por último hay que tener iniciativa innovación y administrar hay un dicho muy común en nuestro lenguaje español y colombiano que dice el que tiene atienda el que tiene tienda que la atienda y sino que la venda igual pasa aquí en digital esta tienda hay que atenderla y quizás con más dedicación porque está abierta 24 por 7 hay que tener ese primer punto de liderazgo que les hablaba al comienzo porque hay que dedicarle tiempo hay que aprender a cómo se maneja ese administrador de contenido hay que aprender cómo se pone una buena foto hay que aprender cómo se etiqueta hay que aprender cómo se hace marketing hay que tener iniciativa para innovar para hacer promociones ¿sí? y administrar el que tiene tienda que la atienda y si no que la venda no se afanen hay que aprender de los errores que se cometen aprendiendo aprendiendo de ellos corregirlos y continuar y se van a dar cuenta que el primer paso que ustedes den en el mundo digital les va a costar mucho trabajo pero el tiempo va pasando y si ustedes lo van realizando van viendo los frutos y van dándose cuenta que están adelante de su competencia adelante de la persona que es un artesano pero que no tiene ese sello de ser un artesano digital muchas gracias por escucharme muchas gracias por estar el día de hoy aquí conmigo muchas gracias al equipo de Interlat que hace posible esto y principalmente gracias a artesanías de Colombia porque hoy 15 de marzo se cambia la historia en Latinoamérica con el primer canal de televisión online digital para los artesanos y es para Colombia eso me enorgullece y a esa voluntad del equipo gracias artesanías de Colombia por haberlo hecho una realidad nos están saludando aquí desde Paraguay nos saluda Diana Parra nos dice que muchas gracias estará atenta a otras conferencias María Alejandra espero haya sido útil esta información Mauricio nos saluda y nos da gracias por todo nos manda bendiciones María Alexandra John Osorio Susana muchas gracias me alegra que les haya servido vamos a cerrar este sondeo y vamos a mirar como estamos en nuestro equipo Alexandra si acá acá me escuchas si me escuchas Luis Carlos hola si Alexandra gracias ah bueno si si Luis Carlos aquí hemos estado atentos hemos tenido muchas preguntas bueno comentarios muy positivos y nuevamente decirles que estamos a disposición de todos ustedes si tienen alguna pregunta adicional les agradecemos por favor nos la hagan llegar al correo contáctenos arroba artesanías de Colombia punto com punto com vamos a copiarlo aquí por el chat contáctenos contáctenos arroba artesanías de Colombia estoy escribiéndolo punto com punto com sí para todos ustedes por favor tienen allí el email ajá invitarlos invitarlos para el 5 de abril al siguiente webinar que es donde abordaremos temas específicos de redes sociales y estrategia digital y nada nuevamente agradecerles a todos los comentarios que quieran hacernos llegar para poder fortalecer esta estrategia que damos inicio hoy quedamos atentos a todos ustedes gracias alexandra de nuevo a ti muchas gracias y a todos el equipo y asistentes mil gracias y hasta el 5 de abril y no olviden artesanías de colombia punto tv y Gracias por ver el video.